Entonces, él quiere hacer este homenaje y sí queremos que ustedes sepan que no es exactamente el baile de Flor de Piña, pero es un homenaje que él hace como solamente él lo sabe hacer y como solamente sus alumnos lo van a poder desenvolver en escena. Ante ustedes, la participación del grupo de danza Simay Sillón en un homenaje a Flor de Piña y a la profesora Paulina Solís Ocampo. Con ustedes, Simay Sillón. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.